Un socavamiento de tierra en la conexión del Boulevard Sur de San Cristóbal, Zona 8 de Misco con la bajada de Villa Lobos en Villanueva, se reportó a tempranas horas del día. Se dice que la saturación de los suelos a consecuencia del invierno y el colapso de tubería de aguas pluviales provocaron este hundimiento. Las autoridades de la Municipalidad de Misco cerraron de inmediato el paso como medida de precaución. No habrá acceso a esta carretera por tiempo indefinido, lo que afectará a cientos de personas que se movilizan desde Misco hacia el sur del país y viceversa. En el oriente del país también se han registrado importantes daños. A consecuencia del desborde del río Negro y río Las Carretas en Moyuta, Jutiapa, se generaron inundaciones en ocho comunidades, Andreas, El Paraíso, El Arenal, El Rosario y Los Ángeles, dejando 1.242 personas afectadas, 207 damnificadas y 242 viviendas con daño moderado. El desborde del río Agavia en Pasaco, Jutiapa, ocasionó inundaciones en las comunidades San Antonio, La Mocha, Salitrio, La Estancia, El Jovo y El Socorro, dejando 1.098 personas afectadas, 182 damnificadas, al igual número de viviendas con daño moderado. Las recientes lluvias también provocaron el colapso de drenajes, causando inundaciones en la colonia El Paraíso de San Pedro Huertas, Antigua Guatemala, dejando 63 personas afectadas, 9 damnificadas, 12 albergadas y 9 viviendas con daño moderado. El desbordamiento del canal de Chiquimulía ocasionó una inundación en la aldea El Astillero, en Santa Rosa, dejando 110 personas afectadas, 35 damnificadas, 110 albergadas y 35 viviendas con daño moderado. Escuintla es otro departamento afectado. Las lluvias ocasionaron inundaciones en la aldea Santa Odilia, Nueva Concepción. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres llegó al lugar para evaluar los daños.